Usuarios de las redes sociales circularon un video sobre el robo de automóviles a ciudadanos en vialidad que lleva al Puente Internacional Reino Zafar, en Tamaulipas, por parte de presuntos integrantes del Cártel del Golfo, CDG. Según los reportes, los supuestos sicarios del Cártel del Golfo, CDG, instalaron un retén en el que ciudadanos mexicanos y extranjeros son despojados de sus automóviles o pertenencias en el famoso Puente Internacional Reino Zafar. En las redes sociales ha comenzado a hacerse viral un video sobre el robo a ciudadanos de sus vehículos, en la carretera que lleva al Puente Internacional Reino Zafar, en Tamaulipas. En la grabación se observa a varios sujetos que con impunidad bloquean el puente, donde han instalado un retén, y obligan a bajar a las familias completas para quitarles sus automóviles y robarles. En tanto, los otros conductores que se han dado cuenta, comienzan a echarse en reversa para evitar pasar por el retén, que presuntamente es de integrantes del Cártel del Golfo, CDG. Más información en el blog del narco punto com.